Pues nada, nos encontramos otra vez aquí Ahora con Bloodborne Un juego interesante, bastante interesante yo diría Donde su sinopsis es Enfrenta a tus peres medios en la antigua ciudad de Yaram Donde el peligro, la muerte y la locura acechan en cada esquina Descubre los secretos oscuros en la ciudad para poder sobrevivir Y ya, nada más Combate estratégico de ritmo veloz Mundo lingótico extremadamente detallado Y un juego cooperativo de hasta 3 personas Y pues ya, es todo Es toda la... La... La sinopsis Así que Vamos a escribir nuestro nombre Como siempre ya sabemos quién lo vamos a hacer Así que... Eso no es difícil Así nada más El color ya se lo dejamos después, joven Maduro Puede ser igual, güey Este... Solo afecta la apariencia Eh, pues joven Origen Sumiso tiene 300 Educación feliz, normal promesa de todos los atributos Gran vigor y sensibilidad Comercio pane Ojo Baja Es una policía problemática, güey Jaja Pinchote Energía, te llevas tanto de energía Pasada de violento Pinchote Es una policía Pinchote Pinchote ¿Veterano Militar? No sé si no Destino Cruel Bye Despreciable, no eres nada Ahora tienes talento, no debes estar de donde eres de haber nacido Pues estoy por lo del sobreviviente Aunque sumiso también tiene todo muy bien equilibrado Pero voy por el sobreviviente, aspecto Sexo, edad, voz, mal la voz Vale, la voz, joven, la voz Cabe estoy grande Cabeza pequeña, piernas fornidas Esto es fornido Muy fornido Fornido Delgado, digo al fin de cuentas No, esto no es necesario Así de blancos Pues sí Detalles de la ceja Cargar favorito Guardar Redeterminado Pues ya estaría Cáliz de tumba interna Comprar un sello de laberinto de las tumbas Son catacombas preferidas del viejo laberinto subterráneo Hasta hoy los guardias continúan Puta madre Ah, son especialmente luminosas Las monedas tienen poco uso durante la cacería Pero sirven Como guía en la oscuridad ¿Podrías guardarlas hasta la mañana? Sí, llega Marlas de mercurio especial Puta madre No te dejan leer nada Bueno, igual sí podría leerlo Leerlo rápido No se habla pero ni siquiera abre la boca Hace siete Hace siete Ya está Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Supongo que no voy a poder matar ahorita, ¿no? Te conseguiste un cazador Clínica de ISO Y se fue el que No tengo nada del cuadro Nada de esto Ok ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Ok, 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 ok ¿Qué pasa? Ajá Mierda ¿Y eso? Es que se me ha perdido por el resto Busca sangre pálida Y eso Pónde o qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está aquí De arma derecha R1 Fija el objetivo R3 Pues lo de siempre ¿No? Bien Voy Uf Bueno Ok Ok Ya me lo esperaba Bueno Bueno La verdad es que no Pero ¿Qué es esto? ¿Es un renacido? Es que no tiene ni un arma Ni una chiquita Nada ¿Qué bien quisiera? Sonido el cazador Ok A ver crystal Mmm Es una fencing Una arma Con echt Un liger Un gran arma Al smos Con echar Porque se fue Tan Al mano derecha Y si te hice para cazar bestias Mmm... ataque físico 98 Ataque de rollo, ataque de fuego, ataque arcano, ataque de sangre Pendejo Ok... Mmm... Nivel 10 Puestos de salud, energía, descubrimiento, ataque de derecho, ataque de izquierda Uy... Su puta madre, bestialidad Vamos a fanecer Resistencia al veneno Resistencia al veneno Al veneno lento, al veneno rápido Resistencia física Ataque espectral Es que en si ya te dice que son... Mmm... Tal vez el mejor sería este, eh Digo... Bueno, ni tanto Es que era un poco mal en... En este... Creo que esta sería la mejor, eh Mmm... O no lo sé, la verdad Jaja... Eh... ¿O esta? Aves... Te... No, escala mucho peor ¿Qué de estas dos es buena? Creo que esta de aquí, ¿no? Y luego, ¿cómo lo pongo? ¿Qué? Eh... Eh... No lo sé No Eh... No... No... Mmm... No... Mmm... No... ¿Qué es para el círculo? ¿Cuadro? Para nada tampoco Tampoco Mierda No sé para qué sirve esa madre, pero... Ah... Son... No... No sé qué sea Jaja... Este... No me acabo de dar nada Jaja... Jaja... Eh... No sé... Bueno... ¿Esto parece una arma de juego de límite? Una de las armas... Jaja... Te quedé de sangre... Pues esta, ¿no? O sea... Digo... Pues creo que es obvio, ¿no? Probabilidad... Ah, sí, tiene más probabilidad... Eh... O sea, Mercurio 1... Trabuco de pasador... Jaja... No sé... Es un poco raro... Pero es algo tan... Tan diferente una de otra, ¿no? Ah... La verdad es que sí... Pero por el Trabuco... No sé... Es un poco raro... Pero es algo tan... Tan diferente una de otra, ¿no? Ah... La verdad es que sí... Ok... Vamos a ver si hay algo más por acá... Por acá atrás... Que no creo... Pero nunca se sabe... Opo... Aquí hay algo... He hecho que hay tres... Después de recibir daño de un enemigo... ... habrá un periodo de tiempo... ... durante el cual... Vamos al ataque... ... por retradar... ... el otro mismo... Ok... Después de tomar de fuego... ... cuando tu enemigo... ... está listo para atacar... ... su lucha... ... puede desestabilizar... ... el propio enemigo... ... debe estar usando un ataque... ... con arremetida... ... hasta que se destabilice... ... un ataque poderoso... ... o no tener... ... con arremetida... Ok... ... transformación... ... se ha hecho entre el primer ataque... ... transformador... ... L1... ... y el ambiente cerrado... ... el primer enemigo de los adversos... ... utilizando... ... la acción de la complicaución... ... ya que ese botón solo está ahí... ... haberlos avisado... ... cambio de armas... ... utilizar elementos... ... altercó elementos... Más igual a correr Ya está madriques Intercambio de cosas de sangre Poco mensajeros, pero por ejemplo, tendré elementos Ok, no alcanzo para nada Están materiales Elementos de abril, elementos de arma izquierda Armas de una derecha Atuendo Cálices, ruinas grill Bueno, pues Nada Quinto de ahorita Ay, Jesús Y el otro lado está abierto, ¿no? A ver ¿Qué? ¿No? ¿Y ahora? Eh Ah Esta parte está bien curada de la PC Pero no me sacaron Ah Claro ¿También ha hecho cerrado? No tengo armas Ah 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 Claro Atuendo Armas Estado Sistema Y As Espera Tengo que brigar todos los ecos y volver a desverdos, mods ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No puedo agarrar con las dos manos La neta no sé Sí, sí la puedo usar Bueno, es un poco raro Pero no queda mal Ok, ok Vamos a ver Tomo con nadie Pues... Um... Espero tener una visión direccionada ya Ah, mira Ah, que te lo voy a dar en su madre Bueno, espera Este molotov Modo de tumba No, no, no No, no No, no No, no No, no No, desde aquí no le hace nada No, desde aquí no le hace nada Pues... Pues... Ola 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 Están agarrados los controles Ola 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 Cerrado por un dispositivo, no sé, es más mono ¿Y cómo lo logro? Emmm... Miren ¿Ese se puede oír? Vaya tontería, eh, pero bueno Bueno, 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 bueno Centro de llego Sombrero de copa, dirá Vaya Emmm, acá abajo caí Uy, uy, no, era mi sombra, jaja Eh... No hay que ir, nada Cae un cuerpecito, fresco de sangre Supongo que soporto un gigante, no se puede abrir ahorita, ¿no? ¿Hora? Ok De... Y si Cerrado por un dispositivo, también Es de día, ¿no? Realmente no parece que nunca es de noche, más, eh Rasco de saber, miren No hay que ir a todas las malditas bestias ¡Vete, maldita! Hmm... Yish Un coctel molotov A ver cómo se escogía esto, a ver Y este se lanza con un cuadro, ¿no? ¡Pum! Sí, un cuadro Ok, eso no se puede ¿Y dónde veo la dolabilidad de mi... de mi arma? Eh, buena pregunta ¿Esto? Esto, ah Eh... Ah, ahí está la dolabilidad, dos... Dos cuarenta y ocho ¿Se ve más rápido? Sí, de verdad No se ve más rápido No se ve más rápido Parece que no Espérate No, no hay nadie Fuga Pues encendemos esto, ¿no? ¡Pum! La lámpara se transporta de vuelta al señor del cazador Morir Estar junto a la lámpara Ok, ok, ok ¿Esto se abre? No, no se abre de este lado Tengo que ir por este lado a fuerzas Entonces, ¿estás diciendo que aquí no hay forma de protegerse? Piedrita, no mames ¿Aquí no hay forma de protegerse? Parece que no, ¿verdad? Qué curioso Por favor, Dios Tú, ¡raätermestosa! Ya so, es más útil La... La hecha completa Ok, aquí sí caigo Me caigo por completo Y no sé bien como subir Así que... Primero voy por este lado ¿Aquí no hay luckkill? Otro corte de Molotov Ay pendejo que se me quemo yo Y si la verdad Pascua de sangre Toco esto que me roto Toco esto que me roto Ah nada mal Vale porco Oh mamis Uy Mamis Buah y me da a mi Yo no le doy Ufff Gema de sangre Atemparente No se ni que cargo es eso Pero bueno Puede ser el trabuco No es como que me está sirviendo de mucho Pero Bueno Supongo que esta hora está No Si Ok aquí no creo que haya nadie Ni nada Unos golpes de resiste Uno Dos Tres Cuatro Y de los otros A ver Uno Dos 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 grandes Y Dos Y de los otros Uno Esos son de Hacia un lado Hacia en frente Nada mal Pero No se Hay algo aquí Que no me convence El que Ni yo se Pero Cabrón No había personas aquí Ah Seguimos Me quiero que Que este Doctor Morotov Exactamente Bueno Ok Me dice exactamente lo mismo De aquí Un apestoso Forastero ¿Quién abriría la puerta En una noche de cacería? Largo de aquí Ahora Un apestoso ¿Quién abriría Largo de aquí? Hum Uy 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 Casi me ha matado Hijo de eso Voy a armar No pues es mejor este Parco ¿Por qué no voy a hacer Que me Que me Que me Corra Ay Uy Pues no sé Si sirven las balas O solo Para un año En especial Porque Para estos Weyes Creo que los matamos Rápido La wey Joder Su madre Weyes Quiero ganar Un chingo No es bueno Que por más Que toque No que me van a abrir ¿Sabes? Hice un salto Que no sé Ni cómo Lo hice Bala de mercurio Bala de mercurio Bala de mercurio No Dos En serio Uff Ahí son Un chingo ¿Eh? Uy La bestia Si me siguen Disparando Desde tan lejos Hum Ayúdame Oh Dios Hum 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 Uy, la bestia, ese sí me dio Nada porco Uy, ese sí me dio La de mercurio Uy, la bestia Para esto sirven balas Pues No sé si haya servido a mí, pero no Ya No Sí, es emocionado. Asco de sangre. Más barras de mercurio, más barras de mercurio, rasco de sangre, ¿qué es esto? Aquí no hay nada, supongo que debe ser por este lado. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Sinceramente, me parece que sería mejor bajar. ¿De qué puedo bajar? ¿Pero para qué me sirve trabajar? Hello. Me imagino que no eres de por aquí. Bueno, te quedaste afuera en una noche de cacería. Oh, qué pena, qué pena. Me imagino que no eres de por aquí. Me imagino que no eres de por aquí. Me imagino que no eres de por aquí. No, no, no. Este vuelo estuvo precisamente muy difícil. Demasiado ruido para tan poquito, ¿no? No, no. No. No, no. 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 No sé si hay sangre fría. Bueno, eh... Ahora los tres, porco. Y si, la verdad, eh... Otro, otro botesito de sangre fría. Bueno, la sangre normal vaya, pero... Aquí no hay nada. Cerrado por un dispositivo. Aquí te deja entrar una puerta, pero sin más. ¿Quién lo va a ver? No. Las de mercurio y otra cosa que no sé qué era. Recuerdo que aquí pasaba algo malo, eh. Ya no me voy. Ya no me loco. Pero sí, eh. Mierda. Sigue vivo. Ya no. Ay, mierda. Uff. No. No. No, no, no. Mierda. Ya está, ¿no? Sí. Ahora yo estoy lleno de sangre, wey. Estoy empapado de sangre. Watch. No sé ni cuánto llevaría de video, pero... Esto ahorita me está entreteniendo bastante, eh. Ah, tiene que estar todo por aquí, wey. Sí, wey. Faliendo, verga. Pues no parece haber nadie, eh. Pues no parece haber nadie, eh. Mierda. What? Mierda. No sé cómo. Mierda. 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 ¿Por qué? Mierda. Vamos a asomar. Uy. Mierda. 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 Ah. Pues tengo opción de ir para acá abajo, pero no mames. Luego ya lo subo. no sé si hay como subir pero pero no no sé no no se me antoja de ir por ahí pero tampoco se me antoja de ir para para adelante sabes vamos a ver que puedo perder más que la vida no lo sé encontrarme con un con un este mierda o es que rocio de sangre roja no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No se me ocurre en ningún lugar a donde ir. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. Relájate, relájate, relájate. Así de sangre fría. No, 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 no. Si ustedes los cazadores movieran el trasero, no tendríamos este problema. Tienes la obligación de ayudarme, ¿oíste? Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a decirme o no? Ah, no. No creo que todos. Ah, te contesta, te contesta. No, no, sí, se lo pido. Ok, me hicieron. Eh... Esta vez que se pongo el cinturón en otros lugares. Va a haber un puto de yo, güey. Me voy a morir. No, no, sí, se sienten. ¡Uf! Ese mamón de la pistola como un mamón ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya están! Una de aceite ¡Uy! Me lo he roto gigante No tengo la claridad de qué hacer aquí No tengo la claridad de la claridad de la claridad No sé Bueno, eso es ahorita los bajo Bueno, ahorita no, al ratito Mientras Estoy guiñadísimo en sangre Marcar el cazador valiente No quedan humanos Son todas bestias hambrientas de carne ahora ¿Qué haces aquí? Ya deja de temblar de una vez Oye Cazador debe cazar, no me dirías A ver, entonces What? Eh, no ¿Y cómo hago el gesto? Mierda, me equivoqué La verdad es que no sé Bueno Oye, algo que sí ¿Cómo hago de aquí? No sé Por aquí mismo No, no tiene ni siquiera escalera Aquí es donde viene No, no, no Caída me mato No, no, caída me mato No mames Voy a dejar por aquí A ver si se está grabando